Mi nombre es Armando Sergio Cárdenas Donoso, tengo 54 años y vivo en Suecia desde el año 1999. Yo en Chile vivía en Viña del Mar, en una población que se llama Gómez Carreño, que es la segunda población más grande de Sudamérica. En Chile trabajé en varias cosas, estudié hotelería y turismo en Inacap, pero también hice cursos de locución, hice cursos de canto, tuve negocitos por aquí y por allá. En realidad trabajé en fábricas, trabajé en restaurantes, entre ellos por ejemplo el Samoyido de Viña del Mar, trabajé en El León, que ahora se llama África, en el Mesón Conceta, en el Pasaje de Cousiño, hice radio, hice televisión, bueno, hartas cosas, en realidad hartas cosas. Acá en Suecia yo trabajo como masajista terapéutico, tengo una pequeña clínica, de masaje en el centro de Estocolmo y además trabajo en la radio Galaxia, tengo un programa los días domingos a partir de las 3 de la tarde en el 88,0 FM. Y además trabajo cuando hay eventos latinoamericanos, pero por sobre todo cuando hay eventos chilenos, trabajo vendiendo productos chilenos y además trabajo cantando, como tú bien sabes, a través de la música mexicana, yo trabajo cantando también. Volver a Chile, wow, siempre he tenido esa inquietud de verdad, yo creo que quien no lo piense, o quien no la haya tenido, escapa a la verdad. Sí, de hecho hace poquito estuve por Chile, estuve un mes, dos días, y sí, también me picaba el bichito, de verdad, algún día pienso que voy a volver. ¿Recuerdos lindos que tengo de Chile? Bueno, mi juventud, el hecho de haber compartido con gente entrañable, el hecho de haber tenido la posibilidad de estudiar, de que mis padres me dieron una educación, unas hermanas, tengo tres hermanas maravillosas, tengo cinco hermanos, tuve la posibilidad de ser padre en Chile, tengo cinco hijos y eso me hace sentir súper orgulloso y súper feliz de haber sido un papá joven. Tuve una linda juventud, hice hartas cosas, estudié lo que yo quise, eso es lo lindo de mi patria. Bueno, yo siempre voy a tener en la retina el golpe de estado en 1973, yo era chico, pero yo creo que es lo más negativo que se me viene a la memoria, la injusticia que hubo en aquella época, el maltrato a la gente, eso es el golpe de estado, lo más negativo. El sueco es más pragmático, más cuadrado, más ordenado, no dice lo que siente y piensa hasta el final, le cuesta, le cuesta mucho entablar un diálogo, le cuesta mucho decir las cosas como son. Nosotros no, nosotros somos más automáticos, más efusivos, somos más de piel, somos más temperamentales. Esa es la diferencia, es grande. Yo tengo tres equipos de fútbol favoritos, en Chile es la Universidad de Chile, que más que una pasión es un sentimiento, y acá en Europa, Barcelona. Bueno, me ha gustado desde chiquitito el Barcelona porque tiene casi los mismos colores que la U. Y acá en Estocolmo, ahí ya cambio un poquitito el chips y me cambio al Hammarby, el equipo de la camiseta verde, y el equipo del pueblo, así que me gusta Hammarby. Las costumbres que mantengo podría ser que me junto con mis hijos en la medida que yo puedo, me gusta comer casi puras cosas chilenas, los porotos, la empanada, el hecho de juntarnos con los latinoamericanos y en especial con los chilenos en las fiestas patrias. Tengo la costumbre de escuchar radio chilena y noticias de Chile todo el tiempo. Esa es mi costumbre, las noticias de Chile, estoy muy al tanto de ello. Bueno, la comunidad chilena ha influido mucho. Tú tienes que pensar que nosotros somos una cultura totalmente diferente. Y llegar acá, encontrarnos con esta gente un poco pragmática, fría, en momentos calculadores, yo creo que ellos se han abierto. Hemos influido bastante, tanto en lo que tiene que ver con la cultura, la música, el arte, la gastronomía, como decía. Y los mismos jóvenes, ya un chileno aquí es incidente, influye. Si tú recorres Estocolmo te vas a encontrar con pintores, con escultores, con médicos, con masajistas, con locutores, con cantantes. Hay DJs chilenos, hay médicos chilenos. Somos un gran aporte. Tú hablas con un sueco y la chilenska pirogue, la empanada, la empanada chilena, por favor. No hemos marcado toda una época con respecto a lo que nosotros hemos dejado acá. A mí una de las ídolos que tengo en la música es Mon Laferte. Que, bueno, ¿quién no conoce a Mon Laferte? Triunfó en México, le entregaron un premio Grammy, está en la tele en todos lados. Cualquier radio de habla hispana, sobre todo las de Chile, escuchamos la Amárrame, que me encanta por lo demás. Y tiene otras más lindas. Yo tengo una anécdota con la Monce, cuando se llamaba Norma Bustamante. Ocurre que yo participé en un festival del Cantar Vecinar el año 96, 97, si no me equivoco. Y me tocó representar a una población, a Gómez Carreño, de donde yo vengo. Y ella también participó. Y ahí estuvimos collereando, como se dice en buen chileno. Y tuve la suerte de compartir escenario con ella, cuando estaba recién dando sus primeros pasos, ella y yo. Entonces, como anécdota, cuento que yo gané. Gané yo el festival, ella salió segundo. De hecho, tengo unos recortes en el diario que sale ella en el Mercurio, en el diario La Estrella, me acuerdo. Norma Bustamante ocupó el segundo lugar en el Festival del Cantar Vecinal y yo gané. Así que eso, lindo, lindo haber participado en un festival y haberle ganado a ella. O sea, no por el hecho de haberle ganado, sino que las vueltas de la vida. Imagínate ella, quién es, dónde está. A lo mejor ella podría decir lo mismo. Mira el mandio dónde está en Europa, locutor de radio, cantante. Sí, pero bueno, ella está un poquito más arriba. Pero es una linda anécdota, bonita, bonita. Con la Mola Fert. Nosotros hicimos con un grupo de amigos de acá de Estocolmo las mil guitarras para Víctor Jara, el año pasado. Esto con respecto al homenaje que se le hace en Chile. Se juntan mil guitarras, imagínate, mil guitarras se juntan en Santiago de Chile. Lo organizó Marcelo Arevalo, que estuvo por allá. Un conglomerado bastante potente. Aprovecho de enviarle un saludo a todas las mil guitarras de Chile. Y ellos hicieron, a través de Marcelo, nos juntamos un grupo de gente a hacerle un homenaje a Víctor Jara. Lo hicimos el año pasado, ahora viene nuevamente, el año 2018. Yo tuve la suerte de participar. Me llamaron, me pidieron que cantara, y ahí estoy yo vestido de charro, cantando una canción emblemática, Juan Sin Tierra, que cantaba Víctor Jara. Así es que yo ocupo ese lugar, porque yo canto esa canción. Y fue una experiencia maravillosa compartir con gente de la música, gente de acá de Estocolmo que ha hecho patria a través también de sus canciones. Así que orgullosísimo de cantar cosas de Víctor Jara, es como ya lo máximo. Bueno, yo quiero mandar saludos, obviamente, a Chile, a mi familia, a mi hermana. A Ingrid, a todos los que arman ese cuento ahí en Gómez Carreño, toda mi familia. A mi hijo Milenko, a mi nieta Fernandita y al Franquito que nació hace poquito. Tiene un año y cuatro meses ya el Franquito. Mi nieto más chiquitito, el más chiquitito de todos. Y también aquí aprovecharle mandar saludos a mi hijo Diego, Sebastián, a Charlie, al pipe que anda por allá en Chile. Y a todos, a la Milla, al Leo, al Julián, Julián le dicen otro, y a la Nicolcita, a la cara de Tortuga. Y por supuesto a todos los que me conocen, a los amigos del fútbol, a los amigos de las comunicaciones. Besito para ellas y abrazo para ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.